Listo, pues vamos dejando que vayan ingresando de nuevo para así continuarles explicando un poquitico. También el nombre es Rubio. Mi nombre. Mi nombre es María. Listo, entonces chicos, les estaba explicando. Entonces esas concentraciones de oxígeno, que no están llegando al cuerpo, no permiten que esos procesos de oxidación que se tienen que dar, ¿cierto?, de oxidación de otros compuestos químicos que sean a través de la presencia de oxígeno no se puedan realizar, ¿sí?, por lo cual usted va a ser una persona que no va a producir los mismos niveles de energía que de pronto una persona que tiene las concentraciones de oxígeno normales, ¿sí?, a nivel de su organismo como tal. ¿Por qué usted no puede tener esas concentraciones? ¿O qué le impediría, e impediría tener esas concentraciones normales de oxígeno, básicamente, chicos, que sus venas o sus arterias estén taponadas por conductos de grasa que no estén permitiendo llegar oxígeno a los diferentes lugares o a las regiones más apartadas del cuerpo, y a partir de no llegar oxígeno, muchos procesos se empiecen a atrofiar. Digamos, una consecuencia de estos es una enfermedad que se le llama tromboflevitis. No sé si ustedes alguna vez la han escuchado, que es trombosis en las venas. Entonces, que pues eso es como, digamos, un primer preaviso, ¿sí?, para la gente que de pronto ya le da una enfermedad de trombosis, ¿sí? ¿Y por qué da la trombosis, chicos? Porque es que básicamente el oxígeno no llega a las venas que conectan con el cerebro. Entonces, no llegar el oxígeno a las venas que conectan con el cerebro, básicamente lo que hace es que las venas empiecen como a torciarse, por decirlo de esa manera. Por eso la gente que, pues, de pronto empieza a sufrir de trombosis es gente que empieza a quedar como dobladita. Se han visto que se empieza a torcer y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque las concentraciones de oxígeno no son altas dentro del cuerpo, ¿sí? ¿A través de qué? A través, pues, de lo que transporta, básicamente, esas concentraciones de oxígeno que vendrían siendo los glóbulos rojos en este caso, ¿sí? Y que, pues, entran al cuerpo para cumplir una infinidad de procesos bioquímicos que se tienen que realizar a nivel de organismo, ¿listo? Entonces, resulta y pasa que cuando usted va al gimnasio, ¿cierto? Entonces, usted llega allá y el entrenador, muy amablemente, como usted es una chica y demás, siempre, pues, hay entrenadores en el gimnasio, pero si hay una entrenadora, pues, se le acercan a uno y, hola, ¿cómo estás? Bla, 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 niñe, niñe, lo miren, lo pesan, yo qué sé, le plantean una rutina ahí, ¿cierto? Y usted empieza a realizar la rutina. Y lo primero que le dice a esa persona es como, bueno, tiene que manejar la respiración, ¿cierto? Entonces, tiene que manejar una buena respiración. Toma por la nariz, suelta por la boca, digamos, según el ejercicio que sea, bla, 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 se obtiene, yo qué sé, ¿sí? Y siempre, 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 absolutamente siempre se van y vuelven y le dicen, está respirando bien, pero respire bien, ¿cierto? Y muchas veces, digamos, esas personas ni siquiera saben por qué le recomiendan a uno respirar, ¿sí? Y qué de importante en un proceso de pérdida de peso, ¿sí? Es una buena respiración, ¿sí? Y una buena oxigenación. Básicamente, hasta en todo proceso, mire, cuando usted se agita, ¿sí? Cuando usted empieza a agitarse, usted empieza a respirar así, ¿no? ¿Cierto? Entonces, empieza a tener, digamos, algo que se conoce como la hiperventilación, ¿sí? Entonces, digamos, el paso después de la hiperventilación, ¿sí? Es que usted pierda oxígeno totalmente y usted se desmaye, a pesar de que usted está haciendo esto. ¿Qué pasa cuando usted respira de esa manera? Porque toma dióxido de carbono. Toma dióxido de carbono. No, y no solo eso. ¿Qué pasa que, o sea, ¿qué pasa cuando usted respira de esta manera, chicos? De que usted no oxigena todo el cuerpo, ¿no? Porque, pues, una manera correcta de respirar es, tomo, cuento hasta 10, ¿cierto? Dejo que esto llegue hasta el dedo gordo de mi cuerpo y expulso, ¿sí o no? Expulso, eso sería lo normal. Pero si yo hago, y por ahí se me ponen, el entrenador, un ejercicio bien grave, bien X, y yo bien sedentaria, ¿sí? Y yo empiezo a hiperventilar, ¿sí? Lo primero que voy a sentir es mareo, ¿cierto? Y si yo sigo hiperventilando, ¿sí? Y si no controlo mi respiración, no controlo mi organismo como tal, ¡fu! Me voy a desmayar, ¿cierto? Y no solo eso, no solo eso, ¿cierto? De tanto el esfuerzo que hice a nivel corporal, al otro día voy a sentir un dolor de músculos totalmente horrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las producciones de un ácido cuando uno hace ejercicio, que permite el movimiento de unas células que tenemos en los músculos, que se llama actinamos, niocina y tubulina, que se conectan entre sí, se comunican entre sí, y se mueven, digamos, como de esta manera, ¿sí? Dentro del músculo. Y ellas, al moverse de esta manera, producen una sustancia que se llama ácido láctico, ¿sí? Esa sustancia que se llama ácido láctico, lo que básicamente hace es quemar el músculo, ¿cierto? Entonces, al quemar el músculo, yo voy a sentir una sensación de dolor, ¿sí? Y, pues, obvio, pues si yo no estiro, de pronto ese ejercicio, y si no oxígeno bien mi cuerpo, pues el tejido se va a recoger, ¿sí? Es como si la actina, la miocina y la tubulina se recogieran y se comprimieran en el músculo, y, pues, el hecho de soltarlo, el hecho de estirarlo y demás, va a generar dolor. ¿Por qué? Porque hubo una quema y una pérdida del tejido muscular. ¿Por qué? Pues por las concentraciones de ácido láctico. Pero, ¿qué hace que aumenten mis concentraciones de ácido láctico o que disminuyan el proceso de la respiración? Por eso, pues, digamos, es muy importante que cuando usted haga una actividad física, no, y todo el día de su vida, usted tenga un buen proceso de respiración, que de pronto, si usted se encuentra en una circunstancia un poco compleja, para, digamos, tomar una decisión, ¿sí? Si se encuentra de pronto en un momento de mucha tristeza, de mucha furia, o en un momento que usted no puede controlar su emoción, lo primero que usted tiene que hacer es controlar su forma de respirar. Porque, de hecho, cuando nosotros poseemos una emoción, lo primero que se altera es la respiración, ¿cierto? O sea, si usted hace algo malo y lo pillan, se agita. Oígame si no. ¿Sí o no? O solo la profe. Sí, profe. Usted se agita, ¿cierto? O sea, eso lo pillaron y usted, ¡ay, no, me pillaron! Y ahora... Y entonces lo empiezan a regañar y uno... Y por dentro ese corazón, ¡bam, bam, 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 bam! Y, pues, obvio, pues, su corazón como empieza a acelerar su ritmo cardíaco, pues, su sangre empieza a circular por todo el cuerpo y que empieza a pedir oxígeno. Pero, entonces, si yo le entro oxígeno hiperventilando, ¿cierto? Que es... O sea, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, pero no dejando que llegue a todas las partes de mi cuerpo, lo que yo voy a hacer es agitarme más, ¿sí? Y, de hecho, hasta poderme desmayar, ¿sí? Perder como tal la noción y la conciencia de mi cuerpo. Por eso, pues, acá en este momento, sí, es muy importante hablar cómo circula el oxígeno, ¿cierto? A través de todo nuestro cuerpo. Porque es que el oxígeno aparte... O sea, digamos, el agua es bastante importante porque, pues, básicamente compone como el 80-78% del cuerpo, ¿sí? Más o menos de 70-80, pongámosle un rango a eso. Pero, pues, el oxígeno es el que permite que todos los procesos de oxidación se den a partir del organismo, ¿sí? Y si no se dieran estos procesos de oxidación, específicamente en un lugar que nos hablaban muy importante en el video, y eran las mitocondras, ¿no? Decían que todos estos productos, todo este oxígeno, llegaba específicamente, ¿cierto? A las mitocondras. Y aquí en las mitocondras, hace una parte del ciclo de Krebs y genera ATP, ¿cierto? Adenin trifosfato. Adenin trifosfato es lo mismo que se conoce como energía. ¿Qué es la energía? La energía para ir a hacer ejercicio, la energía para ir a coquetear, la energía para ir a estudiar, la energía para comer, la energía, ¿sí? Todo se da a través de un órgano que hace parte de nuestras células que se llama las mitocondras, ¿sí? Pero si el oxígeno, ¿sí? Que transporta los glóbulos rojos, no llegase hasta esa parte de las mitocondras, ¿sí? Que están depositadas en el resto de células de nuestro cuerpo, los procesos vitales de nuestro organismo no se podrían realizar. ¿Listo? Sofía, cuéntame. Profe, mira que yo que ya estaba viendo un programa y a un señor, o sea, el corazón le palpitaba súper rápido y le tuvieron que dar un medicamento como para que le parara el corazón y le volviera como a reiniciar el corazón. Sala de emergencias y historias inéditas. ¿Cómo? Sala de emergencias y historias inéditas, yo también lo vi. Ah, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa básicamente en ese proceso, chicos? De que, como tal, pues, lo que les comento, ¿sí? Y lo que yo, no, no, ustedes no les comentaba eso. Lo que yo les comento, pues, a casi la mayoría de gente, cuando vemos un poquito de nutrición, cuando vemos un poquito de sistema digestivo, y es que hay gente, ¿sí?, que es flaca por fuera, pero obesa, obesísima por dentro, ¿cierto? ¿Qué significa eso, chicos? Que hay gente que dice, ay, es que yo como de todo y como y como y yo nunca engordo, ¿sí? Entonces, yo me puedo comer hoy en todo el día cinco hamburguesas, yo me las como y yo nunca me voy a engordar, ¿sí? Y, efectivamente, pues, tienen un proceso metabólico bastante efectivo, ¿sí? Pero resulta y pasa, ¿sí?, que su tejido adiposo, de pronto, no tiene una disposición de concentración de energía alta, ¿sí? Entonces, al no haber una concentración de energía alta en el tejido adiposo, inmediatamente toda esa grasa, ¿sí?, toda esa grasa va a pasar a nuestras glándulas, que hacen parte del sistema digestivo, ¿cierto? Que en este caso sería el páncreas y, pues, específicamente el hígado. El hígado va a ser un poco más grande que el páncreas. Y, entonces, al ser un poco más grande, va a poder depositar mayores niveles de grasa, ¿sí? A lo que, pues, de pronto, si yo ya le doy mucha, 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 mucha grasa, vamos a conocer como hígado graso, ¿sí? Una enfermedad que se llama hígado graso, ¿sí? Que genera, digamos, muchas afecciones a nivel, digamos, de nutrición y de energía y de vitalidad de un organismo como tal, ¿listo? Y si no se va al hígado y si no se van a esas glándulas, empieza a ocupar venas arterias, ¿sí? Que hacen parte del desplazamiento del torrente sanguíneo, ¿sí? Es que, miren, yo voy a buscar ese video y se los voy a mostrar a la siguiente clase para ver que ustedes me crean un poquito. Y muestran una operación, ¿sí? Una cirugía, básicamente, de destaponar venas y arterias de grasa, ¿sí? Entonces cogen y le cortan como la parte de la pierna a una persona, ¿sí? Y le jalan todas las venas, se las sacan del cuerpo todas las venas y empiezan con un palito, como con un tubito quirúrgico, a meterle ese tubito dentro de las venas y las arterias para que la grasa que hay ahí empiece a pegarse alrededor de la vena y poder, digamos, como generar un hueco más grande. No se puede sacar toda la grasa porque no se puede sacar toda la grasa. O sea, de hecho, pues el hecho de jalar el palito así y ustedes dirán, no, pues que jale el palito así y saque la grasa. No, porque podríamos totear un capilar, una vena, una arteria, yo qué sé, y pues, ¿sí? Un desangre total de esa persona y una muerte inmediata y pues, ¿sí me entiendes? Sin paso para atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ellos tienen que ir con un tubito pegando la grasa así alrededor de la vena, así que vaya quedando como en el bordecito. Así como cuando usted tiene manteca y esa manteca la pega así, imagínese, pegándola así bien alrededor de, no sé, y un recipiente para que no le ocupe tanto espacio. Eso hacen, ¿cierto? Con esas personas. Entonces, le meten ese palito para que la grasa se les quede y pues la sangre pueda circular un poco mejor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Mire, hay gente que va al gimnasio y eso hace ejercicio y, digamos, ustedes las niñas me van a entender un poco cuando sean grandes y por allá les salgan esos bananitos en el estómago y ustedes se obsesionen con hacer ejercicio, ¿sí? Y llegan allá al gimnasio con la motivación la primera semana y eso, mejor dicho, hacen ejercicio así como unas locas y esos sudan y dicen, no, es que yo sudo increíble, Dios mío, estoy quemando grasa. Resulta y pasa que uno nunca quema grasa cuando sudan. O sea, ese es el error más grande que puede... A veces es como una hidratación, cuando uno suda es como una hidratación para el cuerpo. Es deshidratar el cuerpo. Básicamente lo que usted hace es sacar sales minerales, ¿cierto? Que puede ser que tengan exceso y que necesite sacar. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Pero si usted suda, suda y se obliga a sudar, usted nunca va a bajar de peso. Porque es que la cuestión no es sudar. O sea, la cuestión no es ponerme la faja térmica y sudar todo el día, no, porque es que así no voy a quemar grasa, ¿cierto? La cuestión es poner a mi metabolismo y a mi organismo a activarse y a regular todos los procesos para que haya una quema de grasa, ¿sí? Entonces, básicamente, si usted es de las personas que piensa que sudo mucho en un ejercicio, entonces que quema mucha grasa, está muy equivocado, ¿sí? Porque básicamente usted, ¿dónde quema grasa? ¿Y dónde sale la grasa que usted quema? En la orina y en la popó. O sea, ya no sale por el cuerpo. No va saliendo el pedazo de manteca por acá. O sea, yo nunca le va a salir, ¿sí? O sea, ahí le sale todos esos sales minerales y toda el agua que usted tenga depositada en el cuerpo. Básicamente, se quema, se elimina. Pero pues de grasa nunca se va a eliminar por este medio. ¿La grasa se elimina por medio de qué? Por medio del proceso de respiración, chicos. Porque si nosotros dejamos ingresar oxígeno a nuestro cuerpo, básicamente lo que va a hacer el oxígeno es romper, ¿cierto? Todo lo que haya creado enlaces de grasa y dejar salir del organismo como tal, ¿sí? Entonces, digamos, lo más importante que usted puede hacer para activar su metabolismo, para activar su circulación es iniciar el día tomando un vaso de agua para que le metabolice bien, ¿sí? Y para que su cuerpo, pues, de todas maneras, esté limpio de cualquier cosa y de cualquier alimento de pronto que no sea tan saludable. Todo lo que tiene que ver con paquetes, todo lo que tiene que ver con... De pronto, vamos a decir, más chicos, todo eso es tóxico y aparte de eso es mucha grasa para el cuerpo, ¿sí? Y esa grasa le gusta depositarse mucho, sobre todo a los paquetes de papas. Les gusta mucho, 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 mucho irse a las venas y a las arterias, ¿sí? Y, pues, básicamente cuando... Ah, yo les estaba contando. Entonces, usted llega con toda la energía al gimnasio a hacer ejercicio y eso usted va a hacer ejercicio y se esfuerza y suda y suda y usted pasa una semana y se ve igual de gordita. Dos semanas, igual de gordita. Tres semanas, igual de gordita, pero usted va y se pesa y su peso ha disminuido. Pero está igual de gordita. ¿Qué pasa, chicos? Que cuando uno inicia a hacer ejercicio, ¿sí? Y uno tiene el cuerpo muy lleno de grasa, la grasa que primero se va a ir de nosotros es la que está ocupando las venas y las arterias. ¿Sí? Esa es la que primero se va a ir. Por eso hay veces el ejercicio a las personas que son de pronto muy obesas no se les nota rápido, ¿sí? Porque primero están desocupando sus venas y sus arterias. ¿Para qué? Para poder oxigenar bien todo su cuerpo. Y ahí sí empiezan a quemar toda la grasa que hace parte de su tejido adiposo. Por eso, digamos, hay veces no es tan notorio los cambios en personas que de pronto son muy obesas rápidamente. ¿Por qué? Porque primero tengo que desocupar lo importante. ¿Cierto? Que en este caso serían, ¿quiénes? Las venas y las arterias. Listo, chicos. Hablando así un poquito de todo eso, ¿cierto? Hablando un poquito de circulación, pues eso era todo por el día de hoy. Eso era lo que les quería compartir. De pronto no sé si les había creado alguna duda. Yo tengo una pregunta, pero no, no estoy haciendo eso. ¿Entonces de qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ocurre el hipo? ¿Por qué ocurre el hipo? Porque básicamente hay una contracción del diafragma. Entonces, la manera más fácil de usted descontraer el diafragma, o sea, que el diafragma hizo esto, ¿sí? Entonces, no está permitiendo unas buenas concentraciones de oxígeno. No está permitiendo una buena entrada de oxígeno. Entonces, usted empieza... ¿Sí? Y no lo deja coger. De hecho, digamos, la manera más rápida de quitarse el hipo es sostener la respiración. Y por ahí que usted le venga el hipo y usted por ahí respirando. De una vez se le quita. Y si no, usted respira, ¿sí? Y le dice a alguien que en la parte de atrás de la espalda, ¿sí? En esta parte como más o menos acá. A ver si me... ¿Esa es mi espalda acá? ¿Lo ven más o menos ahí? ¿Aquí? ¿En la mitad de la espalda? Sí, señora. Sí, ahí le pegue golpecitos. Y usted sostiene la respiración. ¿Para qué? Para que el diafragma suelte. Se descontraiga y permita pasar el oxígeno bien. Básicamente, el hipo es una contracción del diafragma. O sea, que hacemos un mal movimiento y contraemos el diafragma y el diafragma que hay como contraído. Entonces, la manera es descontraerlo. ¿Listo? Bueno, chicos. Si vendría la pregunta de lo que estamos viendo. ¿Dime? Si vendría la pregunta de lo que estamos viendo porque estamos viendo también el oxígeno. Obvio, porque pues estamos hablando de circulación. Por eso hablamos de sangre. Por eso hablamos de obesos. Por eso hablamos de flacos, de ejercicio. Porque todo eso tiene que ver con el oxígeno que entra a nuestro cuerpo. O sea, es entender, chicos. O sea, es muy difícil hablarles desde la biología, ¿sí? Diciéndoles que es una cosa aparte de ustedes porque es que la biología son ustedes. Todos ustedes son biología, ¿no? Y que todos ustedes están compuestos por células, ¿sí? Todos ustedes hacen biología todos los días, física y química, con su cuerpo. O sea, la física, la química y la ciencia es algo que nosotros no podemos sacar de nuestra vida cotidiana porque eso está en nuestra vida cotidiana y nos ayuda a comprender todos los procesos que tenemos como seres humanos pero pues también todos los procesos que tenemos a nivel con nuestro entorno. Entonces, esa es la importancia de la biología. Cuando la gente me dice, profe, ¿para qué sirve la biología? Yo digo como, bendito Dios, ¿y tú qué eres? Un organismo inerte, ¿cómo me vas a preguntar para qué sirve la biología? Pues para conocerte y entenderte como persona, ¿cierto? Y pues también conocer un poco de todos esos procesos que tenemos a nivel interno. Bueno, niños, entonces, los dejo. Quedan en su descanso, juiciosos, pues. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, lindos. Chao. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tenemos que estudiar lo que copiamos de las diapositivas a Classroom? No, pero sí lo copian. Chao. Chao, profe. Yo ya lo subí. Bueno, no importa. También si lo subió, pues bien. Bueno. Chao.